Y por sexta semana consecutiva, profesionales de la salud pública llevan adelante medidas de fuerza. Y vamos a conocer cuáles son los reclamos que mantienen en la palabra de Ramona López, Secretaria General de Aptach. Sexta semana que venimos con medidas de fuerza. La medida se recrudeció porque de 48 horas pasamos a tener 72 horas de paro, que es lo que votaron las bases, tanto de resistencia como de todo el interior de la provincia. El reclamo sigue siendo el mismo. Nosotros tuvimos un aumento de impuestos del 42%, el primer trimestre fue de un 15% y la inflación fue del 18%. A lo que va de la fecha, ya llevamos perdido un 10% de lo que es la inflación y se estima, por el mismo gobierno, un 60% o un 70% de aumento inflacionario para todo el año. Por lo que estamos reclamando una nueva paritaria salarial con nuestro gremio, con el sector salud. Y no hemos tenido respuesta a pesar de múltiples notas que hemos enviado tanto al gobernador como al ministro de Economía y a la ministra de Salud, que en las últimas notas que mandamos también le mandamos a ella porque tenemos situaciones muy particulares como por ejemplo la falta de insumos, el recurso humano que es de conocimiento nuestro, como de la ministra y de toda la población que es la que sufre esta falta de profesionales, de recurso humano en todos los centros sanitarios de la provincia y que generan la falta de atención o la calidad de atención que deberían tener la población, diría. ¿Cómo van a llevar adelante estas medidas de fuerza? Son tres días de paro en toda la provincia y el miércoles nos concentramos en Venezartil y 9 de julio con acompañamiento de otros gremios que van a solidarizarse con nuestra medida de fuerza hasta que el gobierno nos escuche, nos atienda. Lo único que pedimos es que nos escuchen, nos atiendan y nos den soluciones básicas. Otra cuestión que estamos reclamando es que se continúe con la regularización de los compañeros precarizados que empezaron en febrero o marzo, empezaron a pasar a contrato de servicio y fue un grupo muy reducido. Después quedaron ahí, están, que firman, que no firman y en realidad hay 1.800 trabajadores que todavía no tienen respuesta. Que son trabajadores del programa experto y 100 trabajadores aproximadamente de médicos comunitarios que están esperando ese tan ansiado contrato de servicio que es un paso más para regularizar su situación laboral. El trabajador sanitario tiene, y lo que lo demostró en la pandemia, tiene la vocación y tiene el servicio, pero de la vocación y el servicio no se vive. Yo voy a pedirle a la gente que se solidarice con el trabajador de la salud porque hay muchos compañeros que cobran muy por debajo de la línea de pobreza. En todo el interior hay falta extrema de profesionales para atenderse y que ellos se adhieran a nuestras medidas, que tengan consideración de quienes les vamos a brindar siempre la atención porque esa es nuestra vocación, atender a los pacientes. ¿Cómo podemos? Necesitamos más recursos humanos y además también llevar nuestro salario digno a la casa. Gracias.